Hola, bienvenidos una vez más a Cephania Services Easy Way to Learn Español. Hoy estamos continuando con nuestras básicas españolas, sonidos del español, video lessons. Y hoy estamos en la parte 2. Continuamos con las consonantes. Las consonantes. So far you have seen the sounds of the vowels, I, I, O, U, and consonantes part 1, which was Ka, Ke, Ki, Ko, Ku. Right? So today we're going to go about different sounds of the consonantes part 2 and on the next we will see Yahuilin part 3. So are you ready? ¿Estás listo o lista? Let's go. Now, let's do this. Sa, se, si, so, su. Now, you can hear that this is like an S sound, right? Like S, like sugar, right? Sa, se, si, so, su. Now, because I'm from South America. But Spanish people pronounce this like a PH, like tha, th, th, tha, se, fi, so, su. Now, that is not natural to me. But I'm just telling you so you know the difference. So, sa, se, si, so, su. ¡Excelente! Ahora, ¡za! ¡Zanahoria! ¡Zanahoria! ¿Te gusta la zanahoria? ¿Te gusta carros? ¡C! ¡Cebolla! ¡Cebolla! ¡Sí! ¡Cinturón! ¡Cinturón! This sound, ¡si! Sounds like sea, like jazz, right? So, ¡busón! ¡Busón! ¡Zú! ¡Azul! ¡Azul! Let's try it again. ¡Zanahoria! ¡Cebolla! ¡Cinturón! ¡Busón! ¡Azul! Now, I say the sound and you say the word. ¡Vamos! Sa and you say ¡Excelente! ¡Se! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Excelente! So ¡Fantástico! ¡Sú! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo! Ok, here's an extra practice for you so then you can practice and have fun and what you need to do is completa la palabra completa la palabra con la consonante could be any one of these las consonantes que falta So, what is this? ¿Qué es esto? ¿Qué consonante falta? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué consonante falta? Mmm, good question Buena pregunta ¿Esto? ¿Qué es? ¿Qué consonante falta? Fantastic So, I hope you enjoyed the lesson If you do, you know share with your family and friends subscribe to the channel if you haven't subscribed yet click the like button leave a comment let's help each other If you want to know more about my Spanish lesson check out my website leave a message send me an email I'm here at your service So, stay tuned for future video lessons and have a good day Ya bendiga Ya hables Bye for now